Soy Norma Andrade, madre de Lili Alejandra García Andrade, desaparecida un 14 de febrero y posteriormente encontrada asesinada el 21 de febrero del mismo año, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. La sonrisa de Lili Alejandra se apagó en segundos. No había cumplido la mayoría de edad cuando apareció asesinada. Su cuerpo estaba envuelto en una cobija. Tenía marcas de sujeción en las muñecas, golpes en todo el cuerpo, múltiples lesiones vaginales y rastros de semen de diversos agresores. Cuando está desaparecida, tú estás con la angustia de si está bien, dónde la tienen, si está viva, si come, no come. Pero como el tiempo que duró Alejandra desaparecida fueron siete días, yo ni siquiera tuve tiempo de reaccionar o de pensar qué era realmente lo que estaba pasando con Alejandra. A las pocas horas del secuestro, Normandrade acudió a la fiscalía para denunciar la desaparición de su hija. La respuesta, no se preocupe, seguro se fugó con su expareja. Alejandra cuando aparece tenía 24 horas de haber sido asesinada. O sea, la tuvieron en cautiverio seis días. Por increíble que parezca, muchos dicen, la tenía desaparecida, la encontró, ya, ya terminó. En realidad no, porque es cuando empieza, cuando empieza de verdad. Es un dolor diferente, pero el calvario también es diferente. Es que de hecho no puede ser el final, porque cuando entierras a tu hija tienes muchas dudas, tienes muchas preguntas que hacer, y ellos no te dan respuesta. Pero yo recuerdo cuando hablo con la fiscal, la fiscal me dice que me había ido bien. Estaba hablando con nosotros, entonces ella me dijo, pues le fue bien, quiero que sepa, señora. Entonces yo recuerdo que en ese momento yo me le quedé viendo y le dije, me acaban de asesinar a una hija. Y de la manera en que le asesinaron. ¿Y te atreves a decirme que me fue bien? Ahora entiendo por qué me lo dijo. A la señora Irma Pérez le dieron un costal de hueso y lo que le enseñaron a identificar fue un cráneo. Entonces Irma vio un cráneo y le dijeron, esta es su hija, ¿verdad que sí? Perfecto, llévesela. A mí, cuando menos, tuve la certeza de que a quien yo estaba enterrando era Alejandra, porque aun cuando estaba muy golpeada y muy hinchada por los golpes y por todo, se sabía que era Alejandra. Yo no necesité una prueba de ADN para saber que a quien yo estaba enterrando era mi hija, como muchas otras mamás. Cuenta Norma que Alejandra nunca imaginó vivir una situación así. La recuerda diciéndole, mamá, ¿me llevas al torneo de básquet o de fútbol? ¿Al concurso de rondas? ¿Cuál es? ¿Sabes una cosa? Los medios de comunicación también tienen mucha culpa. El pensar de la mayoría de la gente juarense, incluso de ella, que eran jóvenes, que andaban en los bares, que andaban, que se dedicaban a la prostitución o tenían una doble vida y que finalmente con la gente que se juntaban y el medio en el que se desenvolvían, era quienes las asesinaban. Eso era lo que la mayoría de la gente creía. Entonces Alejandra decía, si yo ni voy al centro, ni voy a los bares, ni nada, a mí no me va a pasar nada. Y uno no pensaba que pudiera pasarle. ¿Por qué? Porque no estaba en ese contexto que el gobierno o la autoridad decía. Dieciocho años después, Norma Andrade es activista. Lucha por llamar a los asesinatos a mujeres como feminicidios, aunque su caso aún no está resuelto. La palabra feminicidio ya lo manejaban desde el 2003 las académicas, que igual para nosotras las mamás pues no nos decían nada. Ahora ya entiendo cuál es la diferencia y por qué es que tiene que manejarse como feminicidio. Yo por lo que peleaba era porque dijera, son asesinatos, no son las muertas de Juárez, son asesinadas. La muerte es natural, porque durante muchos años se manejó las muertas de Juárez. Todavía hay quien dice las muertas de Juárez, no dice las asesinadas o los feminicidios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.